Premuniciones oscuras vienen para los habitantes de Tibia, malos presagios para todos los que se consideren high level dentro del juego. ¿Te creías tener el nivel suficiente como para considerarte casi invencible? Pues una nueva amenaza llega a Tibia en este próximo update, donde los más preparados caerán primero. Quédate conmigo y veamos esta probadita que nos da Zipzov de la oscuridad que se aproxima. Zipzov lanzó su tercer avance de lo que viene en esta próxima actualización de verano del 2020. Y si pensábamos que lo que hemos visto hasta el momento era lo más peligroso, pues en este pequeño avance nos deja entrever que no es así. Vaya que no es así. Nos muestra otro texto que nos habla un poco del lore de lo que vamos a enfrentar. Vamos a leerlo y después analizamos la información que nos deja. El texto viene titulado como Premuniciones oscuras y dice La alta figura se alzaba sobre el cadáver. Había una bolsa al lado del hombre, su contenido esparcido por el suelo. Las manos enguantadas recorrieron las páginas de un diario, contaminadas por la suciedad del entorno fangoso. Y ahora durante meses he estado tratando de reconstruir lo que realmente ocurrió en este culto. Obviamente encontrar testigos y obtener cuentas de primera mano es imposible, así que necesito conformarme con cualquier escrito que pueda encontrar. Incontables horas pasé repasando libros con la esperanza de obtener una imagen completa de la situación en ese momento. Solo entonces siento que podría rastrear a esta organización hasta sus raíces y comprender mejor cómo llegó al poder. Para ser honesto, este esfuerzo me ha pasado factura, me he estado sintiendo débil y enferma por un tiempo, pero no puedo descansar, todavía no, no ahora. Si mis suposiciones son correctas, no hay tiempo que perder. Finalmente encontré lo que estaba buscando, no fue fácil de adquirir como era de esperar. El tomo, se refiere a un libro, arrojó luz sobre sus acciones con gran detalle e incluso presentó una historia de hechos aparentemente bastante objetiva, incluso en palabras sensatas. Se hizo claro como el cristal, sin embargo, ¿qué magnitud debe haber alcanzado la enemistad entre estos dos grupos? Por supuesto, no puedo verificar sus afirmaciones con certeza porque me falta una segunda fuente para compararlo, pero en este punto tomo lo que puedo obtener. La cuestión de la autoría no pudo resolverse ni siquiera de la manera más satisfactoria, lo que me pareció extraño. Sin embargo, él, y pone puntos suspensivos, y luego continúa, convencido de que es su culpa, corrección, que está relacionado con su hacer. Puede que no sea la causa raíz de todo esto, o más bien, no el ímpetu que lo puso todo en movimiento, pero los eventos que suceden están sin la sombra de una duda vinculada a su persona, su ser. Aquí quiere decir que iba a mencionar el nombre de alguien, es decir, ya está casi seguro de que ese alguien tiene algo que ver, pero no lo menciona. Continuamos. Pero sería imprudente suponer que el que ordena a los muertos no sería una fuerza a tener en cuenta en el gran más allá. Para mi siguiente, y pone puntos suspensivos, tener pruebas ahora. Como lo adquirí, no tiene ninguna importancia, se refiere al libro. De hecho, quien está detrás de esto no tiene consecuencias. Estos eventos ya no se pueden detener al encontrar la mente maestra detrás de esta operación, sino solo el aventurarnos a Sarganash y poner fin a este diseño tan malvado. Alguien tiene que hacerlo, no seré yo, porque admito libremente que incluso la perspectiva de tal empresa o imperio es demasiado para mi mente. La perspectiva que se espera es demasiado espeluznante y sombría para comprenderla. Quien reúna el coraje, es decir, la pura voluntad, para entrar en este lugar más oscuro, esta catedral sin vida de perdición absoluta, debe hacer las paces con un simple hecho. Usted morirá. Así termina la carta. No sé si para poder entrar a la zona hay que morir o lo dice en sentido figurado, eso ya lo sabremos más adelante. Aquí ya deja muchas cosas para pensar, aunque no nos mencione ese alguien, el que está detrás de todo esto, ya se sospecha de un nombre no descubierto hasta ahora, y nos menciona una ubicación, Sarganash. ¿Qué más sabemos con este adelanto? Hay varios puntos. Zipzop nos invita a regresar a Sarganash y descubrir cómo una figura poderosa del pasado está involucrada en el surgimiento de una nueva amenaza para los tibianos. Este nuevo contenido está destinado a jugadores de alto nivel. Cuenta con nuevos monstruos y terrenos de caza cuya dificultad está por encima de cualquier cosa que esté actualmente en el juego. Estas nuevas áreas serán desafiantes incluso para jugadores de más de nivel 1000. Y Zipzop menciona, observaremos cómo los jugadores afrontan los nuevos desafíos y haremos ajustes si lo consideramos necesario. Esto para cuando esté activo el test server. Vencer al jefe final será especialmente gratificante, ya que se introducirán nuevos y mejores artículos. Aquí habla de equipo como armas, armaduras, etc. Pero estas las mostrará en un futuro avance. ¿Pero sabemos más cosas? Sí, sabemos que para acceder a las nuevas áreas, necesitamos tener terminada la Feaster of Soul Quest. Otra cosita, Sarganash al parecer no será una nueva isla en el mapa. Más bien será una nueva zona subterránea dentro de Tibia, donde para acceder a ella posiblemente sea Bengot o algún otro punto importante en Tibia. Gente, se está poniendo bueno el tema de todo lo que viene en este próximo update. Ya podemos ver que va a haber zonas muy difíciles, pero muy difíciles incluso para niveles 1000 más. Pero también que va a haber nuevo equipo y nuevas armas más poderosas de las que conocemos hasta ahora. Obtenible según esta información del boss final de la nueva y peligrosa Quest. Estos ítems serán posiblemente para jugadores nivel 400 más. Y también quiere decir que los precios posiblemente de estos ítems serán muy elevados. Pero también gente que si llegaras a tenerlos, la vas a romper bonito porque deben de tener características muy buenas. Pero todo esto ya lo iremos descubriendo en los siguientes avances. ¿Qué te pareció esta probadita de este tercer avance? ¿Ya te entró la curiosidad de saber qué hay detrás de todo esto? ¿Qué clase de armas y equipo crees que van a sacar? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias por seguirme y compartir mis videos. Así llegamos al final de este video. Si el video te gustó, te invito a que me regales un like, a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Además de suscribirte, también tienes la opción de hacerte miembro del canal, lo que te dará algunos beneficios en las transmisiones en vivo. Pero sobre todo, estarás apoyándome de manera directa a seguir creando contenido. También recuerda, si eres de México, puedes comprar tus Tibia Coins conmigo de manera fácil y rápida. Y también te puedo ayudar a obtener tu Recovery Key de forma segura con mi servicio de buzón, que puedes utilizar no importando de qué país seas. Así que ahora sí me despido y yo los veo hasta el próximo video. Adiós.